Curso Danzas Urbanas Reggaetón Coreográfico Espero que se motiven y puedan participar. Balance Eje Foco Notas y tiempos musicales Reggaetón, orígenes, artistas y evolución Estilos de baile urbano Son muchos los estilos de baile, en el siguiente vídeo podrás verlos. Calentamiento y elongación Calentamiento previo al baile Pasos de baile de dancehall, hip-hop y reggaetón Compartir Hip-hop Hola a todos, soy Joan Almagro, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a repasar algunos de los pasos más usados en el reggaetón. Secuencia coreográfica Coreografías Libros recomendados de danzas urbanas Libros y accesorios sobre danzas urbanas Más infomóvil y telefonía Más infomóvil y colapsa Más infomóvil y colapsa Más infomóvil y colapsa